¡Olé! No estoy tan bien, no estoy tan bien, no estoy tan bien, y son el mismo destino, son la misma verdad, los dos lados del camino, ¿dónde me llevarán? ¡Olé! Este siempre te lo entén, pero cuando pasa ya no lo quiero coger, ni te lleva, ni me deja de traer, y la pena, caralla, la máxima y dependa, la ventaja tiene, a desaparecer, pero no dejo de perder, así que sí que no estoy tan bien, no estoy tan bien, no estoy tan bien, no estoy tan bien. Y son el mismo destino, son la misma verdad, los dos lados del camino, ¿dónde me llevarán? Al más feroz o infinito, a la más dura verdad, cuidadosos distintos, eres el que más da, ah, 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 ah. Ah, 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 ah Y son el mismo destino, son la misma vela, los dos lados del camino, donde me llevarán al más feroz.